Hoy en el día de la fecha, a las 15 horas aproximadamente, se convoca personal policial en la calle Rondó al 1100. Allí un vecino refiere que otro, hacía varios días que no lo veía, ingresa el personal a la casa y bueno, lamentablemente encuentra al ocupante la misma colgado sobre una soga con una escalera en la parte detrás del cuerpo, así que se convocó a personal de criminalística y el médico policial. Ellos después de hacer un minucioso registro de la vivienda y del cuerpo nos constatan de que presuntamente se trataría de un suicidio, se extiende el correspondiente certificado y bueno, se entregaba la vivienda y el cuerpo a los familiares para que hagan los trámites con la cooperativa y bueno, el sepelio y el entierro después. ¿Cuántos días llevaba el cuerpo en ese lugar? No lo pudieron determinar en virtud de que tanto el calorama como las hornallas de la cocina se encontraron encendidas, así que esto aparentemente habría acelerado el proceso de descomposición del cuerpo, no pudiendo establecer la cantidad de días en que habría, o por lo menos un día exacto en que habría ocurrido el hecho. ¿Se sabe la edad y el nombre de esta persona? Sí, es una persona de 59 años de apellido... ...Rolón. ¡Gracias!